No saben cómo Decirles que mis ancestros No hablaban quechua como vos No eran cambas chapacos No conocían el chuño El secreto milenario No zapateaban un muaiño Al oír un calampeo Díganme por qué yo vibro Con sus montañas, sus ríos Con las fragancias del campo Con el murmullo del viento Y por qué me emociono Si dan vueltas los pañuelos Entre los frágiles dedos De las parejas bailando Y por qué me emociono Me maravilla el cabello Reflejo azul del ébano Chascañahuí, ojos negros Mis quisimí, dulces labios Mujer hermosa del sueño La dueña de mis desvelos Pueblo valiente y cariñoso El corazón en la mano No nací en Tarabuco En la Paz o en Orudo Vine de un país lejano Amo Bolivia, soy sincero Porque me dices forastero Si me siento boliviano Si dudas oye mi canto Que sale de mi corazón No nací en Tarabuco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.